Música SM Noticias Pasado 20 años de acentado contra Radamia en 1994 Uno podría decir, parece que fue ayer porque las heridas aún siguen abiertas Y habrá que ver hasta cuándo van a seguir abiertas Sí, yo cuando venía para acá además me sentía medio parecido a cuando encaramos el tema de Keivis ¿Cómo duele, cuánto más duele una víctima cuando no hay justicia Y cuando los temas quedan abiertos o permanecen abiertos Nosotros no es mucho lo que podemos hacer por la búsqueda de justicia desde acá En este caso, distinto a lo que pudimos hacer con Keivis Pero sí podemos sostener y mantener el reclamo de justicia y la memoria Me parece que este es el aporte que nosotros podemos hacer Y la verdad que para nosotros como comunidad es un orgullo Que haber recibido la confianza de AMIA, DAIA, la embajadora Para poder trabajar en este paseo en memoria de las víctimas Que ocurrieron hace casi hoy 20 años ¿Es difícil encarar estos dos actos cuando la justicia quizás no da respuesta al reclamo de la ciudadanía de este triste hecho? En realidad sería más fácil o habría menos actos si la justicia se hubiera manifestado Creo que lo que más mantiene vivo el reclamo y más fuerte la voz es la falta de justicia Es la impunidad, la sensación de que se puede atacar, matar, agredir a un país y a una comunidad Sin que haya responsables y culpas Entonces, si la justicia hubiera actuado en tiempo y forma Si hubiera hoy culpables, tal vez no habría tantos actos Tantas en memoria de Esto intenta sanar un poco la falta de justicia ¿Por qué cree que no salió a la luz la conexión local? Me parece que ha faltado voluntad política real para impulsar una investigación internacional y local Me parece que no ha habido vocación política real de hallar a los culpables Y yo lo lamento porque eso demuestra una fragilidad muy profunda como país ¿Habla de complicidades eso también, Mati? No sé si es complicidad, pero definitivamente falta de decisión ¿Dónde deja eso desde el punto de vista de lo legal? La complicidad no lo sé Pero lo que está claro es que lo que uno se da cuenta en una causa que ya es Un, digamos, un berenjenal y un empaste imposible De falta de pruebas, de marchas y de contramarchas Es que se ha hecho todo lo posible para que la justicia no encuentre la verdad Y también me parece que ha habido actores de la justicia que no hicieron su esfuerzo en el momento oportuno La presidenta en su presentación en el Congreso había convocado, por así decirlo, a la oposición Para una propuesta superadora al referéndum ¿Usted sabe algo de la fuerza política de la cual pertenece, que es del PRO? A ver si hay algo superador o si está hablando de algo No sé, no lo conozco, pero tal vez Sergio Bergman o alguna de las diputadas, Alonso Martínez Que están más en vínculo con esos temas, lo sepan Lo que me parece que es muy difícil recuperar el tiempo que se ha perdido y las pruebas que se han destruido Pero el reclamo tiene que continuar vivo Y todo lo que se pueda hacer va a contar con el apoyo nuestro como espacio político Pero hoy acá nuestro objetivo como vecinos de Vicente López es tener un lugar donde Las víctimas, los familiares puedan venir a pasear, a recordar Que el resto de la comunidad sepa que es lo que pasó, que los jóvenes lo conozcan Para que el reclamo siga vivo y no se olvide ¿Este memorial hace que uno haya olvido? ¿Este parquizado que han realizado es que quede y que perdure por el tiempo? ¿Por qué se eligieron estas especies y la forma que tienen las parquizadas? La forma tiene, si uno la ve desde arriba, el isólogo de la AMIA Que también es parecido y tiene una raíz en lo que es la estrella de David Y después es una elección de especies que en general se utilizan en los lugares de responso y descanso Que además es muy particular, ¿no? Esta especie no está instalada en el resto del paseo Con lo cual es fácil identificarlo, va a ser el paseo donde están los cipreses Y después mucha presencia de piedra La piedra para el pueblo judío tiene toda una significación Así que cuando lo hablamos con las autoridades también quisimos utilizar la piedra Como significación de un lugar de memoria y recuerdo Julio, cuéntanos un poco qué significa este memorial que hizo el municipio de Vicente López Ante todo agradecer al municipio de Vicente López Que haya tenido presente a las 85 víctimas inocentes Que el terrorismo internacional asestó su golpe asesino en nuestro país Este memorial sirve para que todos aquellos que transitemos por acá Nos acordemos de lo que pasó No nos olvidemos de los muertos de la AMIA Y elevemos una oración por su memoria Pero a su vez, estos árboles van a representar el reclamo de justicia Y llegará el día que cuando vengamos acá Solo recemos por la memoria de los muertos Porque la justicia ya llegó Y en ese sentido, hoy, junto con el Intendente Hemos redoblado nuestro compromiso de luchar por la justicia Y que el nunca más, en los crímenes internacionales Que acepta el terrorismo internacional Sea una realidad en nuestro país 20 años y sin ningún tipo de culpables ¿Qué nos puede decir en ese reclamo de justicia? ¿Cuál es su balance? Es un balance muy triste Es un balance que decepciona Es un balance que nos hace dudar De la existencia de una justicia Pero le vuelvo a reiterar No estamos dispuestos a bajar los brazos La justicia para los muertos de la AMIA Más tarde o más temprano va a llegar La comunidad judía hace 70 años Que terminó la Segunda Guerra Mundial Y sigue buscando criminales nazis Hace casi 40 años que terminó la dictadura militar Y seguimos buscando a los asesinos Que mataron a los 1900 judíos Que fueron desaparecidos Para las víctimas y para su familia 20 años es una humanidad Es una humanidad Para la búsqueda de justicia 20 años no es nada Muchísimas gracias Tendro un día muy especial ¿No es cierto? Recordando que ha pasado muchísimo tiempo Pasaron 20 años Es casi toda una vida Y lo que falta todavía es justamente justicia Lo que se reclama es justicia Y esperemos que en algún momento llegue Cuanto antes mejor o lo antes posible Quizás todavía no sea una vida Pero si es una generación Esto nos va a ayudar Como recién lo estaba diciendo Y lo vuelvo a repetir Que esto va a ayudar A que esto se mantenga siempre vigente Que los que vivimos todo esto Cada vez que lo veamos Recordemos Y todos aquellos Que son de otra generación Que no vivieron esto Tenemos que transmitirle Para que esto no vuelva a ocurrir No vuelva a ocurrir Y que de una vez por todas Esto pueda ser aclarado Nosotros hace 20 años Venimos pidiendo justicia Y antes cuando hablé Dije Con respecto a esto Que nuestros muertos Murieron dos veces Una cuando explotó la bomba Y otra Porque no hay justicia Y eso es otra muerte No hay ninguna duda De que eso es absolutamente Verdadero Exactamente Entonces Esto lo siento Lo siento de corazón Lo vengo diciendo Hace muchos años Soy dirigente Hace muchos años Viví esta tragedia La viví todos los días Recuperando Trabajando Sacando compañeros De entre los escombros Amigos de toda la vida Y esto Bueno Quiero que todas las generaciones Así como transmitimos El holocausto Esta es otra tragedia Es la La tragedia Que le sigue al holocausto No hubo otra tragedia Tan grande como esta 85 personas Que hoy Serían como nosotros Vivirían Verían El sol Venían a sus hijos Venían a sus hermanos A sus padres Y desgraciadamente No están Esa afirmación Nos pone a la A la altura De 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 lo De lo De lo trágico Que fue Lo que representa Para un país En este caso La Argentina Exactamente Esta es una tragedia Argentina No solamente De la comunidad judía Porque no es solamente El gobierno nacional Se jacta de Bueno Activar La La causa Y tratar de Elaborar cosas Para que se esclarezca ¿Cuál es la relación Que tiene usted Con el gobierno? Hace 20 años Que la tragedia Hace 10 que Está el gobierno vigente ¿Cómo Cambió la cosa? Lo que puedo decir Que desde el año 2009 No se mueve Absolutamente Un solo papel Más allá De que hay una fiscalía El doctor misma Que trabaja Pero está todo parado Y ahora Más que nada Por el tema Este de memorándum Que yo Lo califiqué De mamotreto Porque otra palabra No se puede decir Porque es un invento Que no existe Es como A ver Yo por hacer Un mal parecer No sé Pero decirle Al gordo valor Que sea jefe De policía Este Es una No sé Quizás sea Una burda Una burda Imitación ¿No es cierto? Pero realmente Este No se puede creer Que un gobierno Pueda haber firmado Un memorándum Que ha paralizado Toda la justicia Está todo paralizado Nosotros hemos estado En Cámara de Diputados La señora Presidenta Dijo que le llevemos Este El día primero de marzo Que le llevemos ideas Le llevamos las ideas Le llevamos Ayer Estuve con Sergio Massa Hoy Estuvo Jorge Macri Hablamos del juicio En ausencia Todo se puede hacer Tiene que haber Voluntad para eso ¿Y la oposición Tiene ideas? ¿La oposición a este gobierno? Por supuesto Nosotros estamos trabajando No somos oposición Nosotros somos AMIA ¿No le hablo de la posición Política con la que Se está juntando? ¿O tiene intenciones? Nosotros Hay intenciones De trabajar Se presentó ya Un proyecto De derogación Del memorándum Hace dos meses Lo presentamos Con todos los diputados Y senadores De la oposición En el Congreso Y todavía está durmiendo Ahí el sueño De los justos No ha sido tratado Y bueno Hacemos todo Lo que podemos hacer Pero La verdad que Necesitaríamos A lo mejor Que alguien Se siente a pensar Qué es lo que está Haciendo Bien o mal ¿Cuál es la región? ¿Cuál es la región? Gracias por ver el video.